Cuando estamos a punto de cruzar una calle es habitual que miremos a ambos lados, pero aun cuando no estamos mirando, recibimos información del entorno. Escuchar en la calle nos permite reconocer los vehículos que circulan, las personas que transitan y la distancia a la que están. Gracias a nuestros oídos podemos percibir los sonidos, el tono, el timbre, el volumen y la dirección de donde provienen, lo que nos ayuda a movernos más atentos en la ciudad. Pero, ¿cómo podemos diferenciar de dónde provienen los sonidos y hacia dónde se dirigen? El sonido se genera por ondas, como si fueran olas en el mar o en una piscina, solo que en vez de estar en el agua, están en el aire. Cuando el objeto que produce sonido se mueve, genera un cambio en la distancia entre los picos de las olas. Es como si al caminar en una piscina, las olas que vas generando están más cerca entre ellas en la dirección hacia la que te diriges y más separadas de la que te alejas. En el caso del sonido, la variación en la distancia entre los picos genera un cambio en el tono. Cuando están más cerca, suena más agudo, y cuando están más alejados, suena más grave. Para demostrar este efecto necesitamos Una bolsa de tela, un celular o un dispositivo reproductor de música. Para demostrar este efecto, debemos poner dentro de la bolsa el celular o el dispositivo reproductor de música. Es preferible que la bolsa sea de tela para evitar que se rompa. Con la música reproduciéndose a todo volumen, giras la bolsa sobre tu cabeza. El dispositivo irá hasta el fondo de la bolsa y escucharás como el sonido cambia de posición. Si estás acompañada o acompañado, pídele a la otra persona que escuche desde una distancia prudente. Ambas experiencias son diferentes, pero corresponden al mismo fenómeno conocido como el efecto Doppler. Nuestro cerebro es capaz de identificar estos cambios del sonido y los traduce en información sobre el movimiento del objeto que produce ruido. A esto se le suma el volumen, que es mayor cuanto más cerca está y menor cuando está más lejos. Por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de una ambulancia pasar a nuestro lado, el cambio del sonido en tono y volumen nos permite descifrar su recorrido. Los sonidos generan señales con información valiosa para movilizarnos. Por eso es importante no abusar de otros sonidos como los pitos de motos y carros, ya que pueden opacar señales importantes. Además, que aumentan la contaminación auditiva. Espero que te haya gustado. Ya sabes, pon más atención al sonido en la calle. Te esperamos en nuestro sitio web www.medellin.gov.co. slash educación vial donde podrás encontrar artículos, clips animados, aplicativos y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!